Gracias por estar con nosotros. Nosotros iniciamos con toda la información y con esta lamentable noticia. Un potente sismo de 7,1 grados sacudió el martes a México provocando muerte y destrucción. Su epicentro se ubicó cerca de la capital cuando se conmemoraban 32 años del potente terremoto de 1985. ¿Qué dices eso? ¿Tú también? Sí, las tablas ya están ahí arriba. ¡Separen las piedras! ¡Voy! ¡Voy! ¡Vamos, vamos! En busca de sobrevivientes entre los escombros de edificios colapsados tras el devastador sismo. Sin descanso, México busca sobrevivientes tras el devastador terremoto del martes. Hasta el momento se ha reportado más de 200 fallecidos, sobre todo en Ciudad de México y en los estados de Puebla y Morelos, donde se registró el epicentro del sismo poco después de las 13 horas locales del martes. En la capital, los rescates se centraban en la zona sur y en el corredor Roma Condesa, exclusivo sector conocido por sus bares y restaurantes y donde viven numerosos extranjeros. Pero el epicentro de la tragedia es el derrumbe de una escuela localizada en el extremo sur de la ciudad, donde al menos 21 niños murieron. Militares, voluntarios y rescatistas trabajaron toda la noche sin descanso entre los escombros de la escuela, que de tres pisos se redujo a uno y amenazaba con colapsar por completo. Se estima que unos 40 edificios de Ciudad de México se vinieron abajo. El potente sismo de 7,1 grados tuvo lugar exactamente 32 años después del terremoto que en 1985 dejó Ciudad de México parcialmente destruida y provocó más de 10.000 muertos. El pasado 7 de septiembre, un terremoto de 8.1, el más fuerte en un siglo en México, causó 96 muertos y más de 200 heridos en el sur del país. Y como escuchábamos hace un momento, es una tragedia nacional en el país azteca. Una veintena de niños murieron y una treintena están desaparecidos en la escuela de la capital mexicana que se derrumbó por el terremoto de 7,1 grados. Una veintena de niños murieron y una treintena están desaparecidos en Ciudad de México luego de que su escuela se desplomara por el terremoto de 7,1 grados del martes. Se han encontrado ya 22 cuerpos, dos adultos, hay 30 niños desaparecidos, hay ocho personas todavía reportadas adultas desaparecidas y están las labores de rescate. Y el Papa Francisco, el alto jerarca de la Iglesia Católica, expresó hoy su cercanía y pidió oraciones por toda la querida población mexicana tras el fuerte terremoto que ha asolado al país durante la audiencia general celebrada como cada miércoles en la Plaza de San Pedro. El Papa Francisco expresó su cercanía y pidió oraciones por México tras el fuerte terremoto que ha asolado el país y ha dejado más de 200 muertos durante la audiencia general celebrada como cada miércoles en la Plaza de San Pedro. En este momento de dolor quiero manifestar mi cercanía y oración a toda la querida población mexicana. Elevemos todos juntos nuestra plegaria a Dios para que acoja en su seno a los que han perdido la vida, conforte a los heridos, sus familiares y a todos los damnificados. Francisco también pidió por todo el personal de servicio, de socorro, que prestan su ayuda a todas las personas afectadas y agregó que Nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, esté cerca de la querida nación mexicana. Y justamente la Cruz Roja Colombiana seccional Valle del Cauca desarrolla el RCF, el programa de restablecimiento de contacto entre familiares desde Santiago de Cali a México tras el sismo ocurrido ayer martes 19 de septiembre. Cali se suma al restablecimiento del contacto entre familiares a través del programa establecido por la Cruz Roja Colombiana seccional Valle del Cauca, el cual busca dar con la ubicación de las personas extraviadas o desaparecidas. Las situaciones más comunes que causan la separación de familiares son los desastres naturales. Por tal motivo, si una persona requiere el apoyo de la Cruz Roja para encontrar un familiar, debe acercarse a la seccional más cercana, llevar documentos o fotografías y entregar una información específica y detallada que pueda contribuir a la labor de búsqueda en cualquier país del mundo que cuente con una sociedad nacional de la Cruz Roja. Después de recibir la solicitud, empieza el trámite y el desarrollo del proceso de búsqueda. La Cruz Roja Colombiana seccional Valle del Cauca tiene activado el servicio de restablecimiento de contactos familiares. Es un servicio que consiste en la recepción de solicitudes de personas que no tienen comunicación con su cuarente o desconocen en este momento la situación de los mismos. Se pueden acercar a nuestra institución. Nosotros con mucho gusto les recibimos la información. La enviamos a la Cruz Roja Colombiana quien, con la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Mexicana, iniciaría la búsqueda en los sitios para darle la información después a sus familiares. Las personas que requieren el servicio de restablecimiento de contactos familiares nos deben traer los datos completos de su familiar, la última dirección, el último número telefónico y, si es posible, una foto de ellos. Para el caso específico de personas en Santiago de Cali que buscan familiares en México, tienen varias opciones para recibir el apoyo de la Cruz Roja en el restablecimiento del contacto con familiares. Escribir un correo a rcf.cruzrojacolombiana.org acercarse a la sede de la carrera 36 bis 591 o llamar al 518-4271. El proceso de restablecimiento de contactos familiares en la recepción de la solicitud es diligenciar en ese formato la información de su pariente, es decir, la información de la persona quien desea conocer dónde se encuentra y la información del solicitante. Esta información nosotros la enviamos inmediatamente a la Cruz Roja Colombiana en Bogotá. Como lo decía inicialmente, ellos la envían a la Cruz Roja Mexicana para hacer la búsqueda en los sitios. ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien!